¡Aca estamos! Como te prometimos, esta temporada tenemos dos ediciones semanales Y hoy jueves seguimos analizando lo mejor del automovilismo nacional e internacional Informes especiales, notas en vivo, invitados de lujo ¿Cuándo vuelve el automovilismo? ¿Cuál es la situación actual de los equipos? Hoy respondemos todas las preguntas No te despegues de la silla, que ya arranca el programa donde terminan las carreras Esto es Última Vuelta por Discovery Turbo Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta Acá estamos, en este jueves por Discovery Turbo para toda Latinoamérica Para seguir tratando la realidad de la Argentina, automovilísticamente hablando Y del mundo, automovilísticamente hablando Si bien es cierto, está todo parado, absolutamente parado por la pandemia Que lamentablemente azota a todo el mundo Estamos todos también muy expectantes por saber el momento En el que podremos tener otra vez la actividad Hemos preparado un programa interesante Creemos, va a estar Cristian Ledesma con nosotros Lo quiero saludar a Cristian Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal chicos? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andas vos? ¿Bien Cristian? De maravilla Bueno, aguardamos, aguardanos porque tenemos un programa bastante interesante para hacer contigo Desde el punto de vista de la actualidad También para repasar algunos hitos de tu trayectoria ¿Silva bien? Sí Tranquilo Tranquilito A esta hora uno ya llega medio cansado Bueno, bueno, bueno Pero bueno, quita la actitud Espataro Está grande el pato, le cuesta a esta hora Bien, yo estoy bien, a esta hora me siento cómodo Bueno Neos, bienvenido No, un placer, gracias por la invitación Bueno, Nico que está en la TV Pública Que has transmitido el domingo anterior Ah, el chico de la TV Sí señor La carrera de simuladores del turismo carretera que ganó Agustín Canapino Nos acompaña también por aquí Sí, sí, bien Bien, 10 puntos Bueno Un lujo Un lujo Sí, de estar peinando Todos, todos, sí Es una bajada de línea Le faltaría a usted No, no me quedaría demasiado bien Pruebe, pruebe Pero no sé, puede ser, todo puede ser Los invito a este informe Otra vez lo que tiene que ver con la vuelta del automulismo Dale La pandemia del coronavirus detuvo al mundo la mayoría de sus aspectos Ya pasaron 45 días sin eventos deportivos Y la preocupación por la situación económica crece cada vez más En países con un alto índice de contagios ya se especula con el retorno de las competiciones Sin ir más lejos, la Fórmula 1 anunció que hará dos fechas consecutivas el 5 y el 12 de julio en Austria Por otro lado, los equipos de la Premier League del fútbol inglés acordaron retomar ese mismo mes el campeonato En Italia y en España, todos los países más afectados por el COVID-19 Ya se han liberado paseos recreativos y se especula con el pronto regreso de las actividades profesionales individuales como el tenis y el golf En nuestro país, que posee uno de los índices de contagios más bajos del mundo, todavía no hay una fecha estipulada Pero la ACTC le presentó un protocolo de sanidad al Ministerio de Deporte Para retornar a las actividades y así sanear la crisis económica que afrontan las cientos de familias que viven del automovilismo En dicho protocolo se plantea la obligación, entre otras cosas, de correr sin público Y que haya la menor cantidad de gente posible en el predio Y todos ellos con un obligatorio resultado negativo de test para COVID-19 ¿Qué otros aspectos se pueden tener en cuenta? ¿Cuál es la situación actual de los equipos? Muchachos, ¿es posible y necesario el pronto retorno de las competencias? Bueno, ahí está el informe narrado por Marcelo Vivo Cristian, contame tu opinión, ¿cómo estás parado respecto de lo que se vive en relación con este parate que tenemos? Y bueno, complicado, complicado porque estamos en la misma situación que todos No sabemos para dónde salir, no sabemos qué hacer, no sabemos cuándo se va a retomar toda nuestra actividad Es un deporte, pero a su vez es una gran fuente de trabajo Hay muchísimas familias que viven del automovilismo Y bueno, esta complicación cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más grande Y necesitamos que de alguna forma vuelva cuanto antes No es comparado con otro deporte, ni con el fútbol, ni con nada Es realmente otra cosa distinta que como arrastra el país un montón de problemas Este no deja de ser uno Y contame una cosa, ¿urge para vos una decisión o tenemos que ser pacientes y esperar El avance de esta pandemia y las decisiones que políticamente se vayan tomando? No sé, sí, urge una resolución, pero también no depende de nosotros No depende de la dirigencia, depende simplemente del Estado De que esto le den una forma de poder habilitarlo Obviamente trabajar en protocolos para que de hecho la CTC ya lo está haciendo Y bueno, poder volver, pero no depende de nosotros Entonces es como que vos decís, urge volver, sí Todos necesitamos poder volver a trabajar, poder generar Porque los recursos en algún momento se acaban Pero no nos podemos preocupar demasiado porque no es algo que depende de nosotros Y hay algo que aprendí yo en todos estos años Es de que las cosas que uno no puede manejar es tratar de hacerse el menos problema posible Y esta es una de ellas Obviamente una complicación grande Y una complicación que va a venir, entiendo que cada vez peor Es lo que estábamos charlando en los últimos programas acá con La Mesa, con Silva, con Espataro Nico, dame tu opinión O sea, personal, ¿no? No sé si tan objetiva, pero subjetivamente, ¿qué opinas de todo esto? Y principalmente que lo podemos dividir en dos, ¿no? La necesidad que tienen todos los trabajadores del automovilismo Por volver a llevar a cabo sus funciones y también la situación de la salud Por eso es que también nosotros como Última Vuelta estamos preparando diferentes protocolos Para llevar a cabo en el momento que vuelva el automovilismo Cristian, déjame consultarte del protocolo que está hablando la CTC, que está hablando la categoría ¿Lo estuviste viendo? ¿Lo estuviste leyendo? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que en un país como la Argentina podemos llevar a la práctica y podemos llevar a cabo ese itinerario para que vuelvan las carreras? Mirá, si hay algo que me queda claro, que el argentino tiene la capacidad de poder hacer cualquier cosa Y todo lo que nos lo propongamos lo podemos hacer Somos muy capaces, lo que pasa es que a veces nos supera la situación y nos pasamos de vivo Pero creo que estamos en una necesidad de poder hacerlo y hay que hacer las cosas bien Hay que estar juntos y poder trabajar en conjunto Y poder escuchar otras opciones Pero la realidad es que todo lo que se haga Esto es medio parecido a trabajar en la seguridad de los autódromos y de los autos Todo lo que se haga siempre es poco Por más que se haga un montón, siempre es poco Y esto es lo mismo, o sea, no sabemos Como no sabemos, no se pueden tomar medidas No se puede prever No se pueden hacer un montón de cosas Que a todos nos gustaría Y que necesitamos Pero bueno, en algún momento tenemos que Poder ir Poder intentar Cuando nos den la posibilidad Y poder ir corrigiendo sobre la marcha De algo que no tenemos ni idea Como funciona, que es este virus Que aparentemente todavía no ha llegado a su pico máximo acá en Argentina Que es lo que, digamos, de alguna forma se le teme Pero bueno, también hay que tener en cuenta De que tampoco se puede parar la economía de un país Cuando el Estado pareciera en algunos casos estar presente Y a mí me llegan todos los vencimientos como si nada Nadie quiere hacer un descuento Todo el mundo quiere cobrar normal La FIP te sigue mandando las cosas para pagar No sé Escuchar la radio Para poder despejarte un poco Y escuchar una publicidad Que dice que la semana que viene Se vencen los impuestos Y que tenés determinadas Formas de poder pagarlo Y por un lado parece que se hicieran Las cosas bárbaras Y por otro lado pareciera que estamos haciendo Todo al revés Entonces por eso es difícil mantener una cordura Ante todo este problema A ver, Juan Cristian, bueno, vos hablabas de una realidad De vencimientos y demás ¿Cómo se traslada todo esto a la economía del automovilismo? Porque uno de los temas principales también es Cuando se vuelvan los pilotos van a volver muy complicados de plata ¿En qué se puede abaratar? ¿Qué es lo que hablás? Bueno, en el caso con la gente de tu equipo ¿Vos qué pensás respecto a esto? ¿Cómo se puede abaratar? Es que lo que pasa que Digamos Una forma importante de poder abaratar De hecho que no sabemos cómo lo va a hacer Pero no viajar De hecho no creo que no se va a poder viajar Cuando esto lo abran Seguramente va a ser muy progresivo Y todos esperamos Como así esperamos la primera semana Decir, bueno, la semana que viene se va a ir todo otra vez Y fueron dándole 10 días 10 días, 15 días Y esto seguramente el 10 de mayo Van a poner, abrir Van a seguir Digamos De alguna forma No vamos a volver Volver a vivir normal Por lo menos hasta Hasta el año que viene Seguramente con muchos cambios Y Como no podés saber Qué es lo que puede llegar Qué es lo que puede llegar a pasar No podés prever Qué es lo que puede llegar a venir Entonces Decís, bueno ¿A dónde vamos a correr? Listo La plata Por ejemplo No sé Una suposición Bueno, un auto en la plata Gasta mucho menos freno Entonces, bueno Habría que No sé Se me ocurre Y estoy pensando en voz En voz alta Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Pero siempre y cuando Podés tener un cronograma De cómo Pueden empezar A seguir las cosas A ver Quiero participar Con Silva Con Espataro A ustedes tres Cristian Pato Emi En algún momento De esta incertidumbre económica De esta incertidumbre sin actividad Se les cruzó por la cabeza Poner en dudas Este No sé si seguir corriendo Pero Se les complica Un poco el panorama Pato Vos sos un tipo recontrahecho Cristian también Emi Yo creo que vos también Tenés una trayectoria delatada En algún momento Se les cruzó decir No sé si tengo fuerzas Para seguir Cuando esto arranque de vuelta ¿Quién quiere arrancar? Arranco yo Arranco yo Yo soy más joven Vamos, Edema Vamos No, la fuerza No se acaba nunca De hecho Estoy tratando de Uno se trata De allornarse Que se yo Estoy Por ejemplo Haciendo más de lo mismo Pensando Pensando Digamos Un poco al pedo ¿No? Porque Es lo que te decía Al no tener una proyección De cómo podés seguir No podés programar nada Pero Esto No es que Nos tiene que sacar la fuerza Independientemente de la edad Porque por ejemplo El Pato Más allá de que Digamos De que Estamos Todos En una situación Más cerca De nuestro retiro De que ser una promesa Que Eso está claro Y evidente Tenemos mucho Por darle Al automovilismo Todavía Y lo menos Que hay que hacer Es Darse por vencido Sí que va a ser duro Poder volver En algunos casos Capaz que no se pueda Algunos pilotos Capaz que puedan O no puedan volver No lo sabemos Pero Como no sabemos Un montón de cosas Entonces Es difícil Es difícil La situación Que nos toca Que nos toca vivir Porque El no saber Complica Complica mucho La cabeza Y Y hace De que Si no mantenés la calma Podés llegar a tener Problemas peores Pero no Lo último que hay que perder Es la fuerza Y las ganas Es la convicción Que uno tiene Y que tuvo Para poder llegar hasta acá Amy Lo difícil De la situación Yo creo que El deportista Que elige hacer Automovilismo No lo hace Para ganar dinero Porque es una actividad Que como deporte Hoy un buen Corredor de autos Debe ganar un 1% Que un buen futbolista ¿No? Es pasión pura Es mucho Por pasión Entonces Me parece que uno No es lo que Lo que se replantea Es seguir O no seguir Lo difícil Del automovilismo Con respecto A otros deportes Es que el piloto Es quien financia Su carrera Que aparte De ser un buen Deportista Arriba del auto De carrera Tenés que ser Muy bueno Para poder conseguir El presupuesto Que hace falta Para poder gestionarte Un buen auto Y que encima Vivas de eso ¿No? Y que encima Te quedas un resto Para vivir de eso Obvio Entonces Lo difícil De todo esto Es que Este viento Nos tiró el castillo ¿No? O sea Vos venís Durante mucho tiempo Trabajando con tus patrocinantes Estos últimos años Han sido bastante difícil Para el país Y para el automovilismo Para nosotros Ha sido mucho Muy complicado Nuestros márgenes Se han reducido De una manera increíble Y la verdad Es que hoy Ya no vale Lo que ganamos A lo que hacemos Como deportistas Pero lo hacemos Porque nos apasiona Y esto Nos complica Aún mucho más La situación Entonces No es que uno Se replantea De seguir o no seguir Sino de que Ya estamos cansados Que venimos laburando mucho O sea Esto no es que vos Estás toda la semana En tu casa Sientes merecer Los otros deportes ¿No? Pero decir Bueno Estoy concentrando El domingo juego No Vos estás toda la semana Viendo como juntas la guita Para poder pagarle el equipo Para poder correr Lo que te cansa Es la previa No subirte arriba del auto No te cansa No te cansa O sea Más o menos La venías trayendo Con mucho trabajo Y esto Te voltea El castillo ¿No? Entonces La realidad Es que lo que uno Se plantea ahora es Pará loco Si esto me sigue costando Lo que me costaba Antes de la pandemia Yo no puedo correr Esa es la realidad Y eso es lo que nos debe pasar Al 90% De los que corremos en autos ¿No? Entonces Mi preocupación es Cómo van a ser los dirigentes Para que nosotros Tengamos la chance De seguir De con lo que nos quedó De la arena Que no se nos ha ocurrido De las manos Decir bueno Con esto a ver Si puedo correr Y eso es lo difícil de esto ¿No? Que es lo que venimos hablando Con el Pato Ya hace algunos programas Cuando nos juntamos En la previa Es decir Cómo hacemos Para bajar Hoy mínimo El 50% Del presupuesto Que gastábamos Para correr Antes de esto Para poder intentar correr Ahora Tenemos que gastar La mitad Y olvidate De llevarnos un mango Es para pagar Los sueldos De las cosas Que tenemos que pagar Entonces Eso es lo que a uno Le desgasta La cabeza No que no quiero Volver a correr Claro Claro Si vuelvo a correr Perfecto Cómo no te va a gustar Si es lo que elegí Para mi vida El problema es Cómo se vuelve a correr Eso es lo difícil Le des me habla De la fuerza Espataro Habla de la parte económica Y de la pasión Cómo está la fuerza La pasión Y las ganas Del Pato Silva A esta altura del partido Diría Pechito López Allí cuando arrancamos Ya hace un par de semanas Por Discovery Turbo 4.7 Como dijo Motor grande Motor grande Y consumidor Hay unos años De diferencia Y que si bien No son muchos Creo que En este momento De la carrera deportiva Suma Suma No es un año Dos años No sé Cuánto con Emiliano Tiene Tres 43 43 Y Cristian 42 Claro Son tres años Más que Cristian Tres años En esta altura Son generacionales Pero vos empezaste Antes que yo Tres años A esta altura Es mucho Está la pasión Están las ganas Está el disfrutar Está mi trabajo Pero Me han pasado Cosas extrañas A ver La vengo tirando Hace unos años Ya O sea Yo siempre digo Que hay Tiene que llegar El día Que todo deportista Se baja Y cuando no estaba En mis planes Aparece esta situación Y me hace vivir Cosas Que todo el mundo Lo plantea Lo plantean A ustedes Les habrá pasado En la diaria No siendo En su trabajo Obvio Obvio ¿Qué te parece? Y te cambia un poco El chip De esta situación Loco ¿Vos extrañás Las carreras? Ahora Sé que no estoy Extrañando las carreras ¿No? Eso Eso es lo que te hace Ruido Pero es Tal vez El contexto Que te hace No extrañar las carreras Por ahí La situación Es tan fuerte Lo que está pasando Y las preocupaciones A ver Detrás de toda esa pasión Y de subirnos Al auto de carrera Como todos Nos queremos subir Y disfrutar De manejar El auto de carrera Hoy Nos preocupa Mucho más Que eso La situación económica Nuestra La personal De cada uno De ustedes O sea Todos tenemos que cumplir Y compromisos que cumplir Pagar los impuestos Como decía Cristian La cuota del colegio Entonces me parece Que esa situación Nos preocupa mucho más De que cuando vamos a Que en definitiva Va de lo mismo Porque la vamos a solucionar No sé si la vamos a solucionar El día que podamos Subirnos al auto de carrera ¿Entendés? Entonces Te hace ruido eso Eso me Me hace algún ruido Sí Me hace algún ruido Y la realidad es que Coincido con Cristian Decir ¿Qué puedo hacer? Nada Simplemente esperar Cuando se diga Che Corremos Dentro de 15 días Habrá que agarrar el teléfono Y habrá que hablar Con el Con el concepto Con los sponsors Con el equipo Qué 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 definiciones Toma la categoría Y a partir de ahí Decir ¿Dónde estoy parado? ¿Para dónde voy? Es Es interesantísimo El tema Voy a hacer ¿Usted extraña las carreras? Sí, sí Sí, mucho Sí ¿Nico? Muchísimo Mucho extraña las carreras Bueno ¿Usted? No No las extraño tanto No las extraño tanto Como supuse que las podía extrañar Eso me pasa a mí No las extraño tanto Como supuse que las podía extrañar Me doy cuenta que se puede vivir Sin carrera También sé que las carreras Son mi medio de vida Esto es un problema No, yo ni lo Vos te morías Déjenme Yo ya estoy muriendo Déjenme agradecer A todos los sponsors Un segundito Un segundito chicos Déjenme agradecer A todos los sponsors Porque nos siguen acompañando En un momento como este Les cuento Que una parte De lo que se recauda Comercialmente Es a beneficio De la Cruz Roja Argentina Y lo que se destina Es a los pacientes En rehabilitación Por el COVID-19 Así que mil gracias A todos los sponsors Vamos a hacer La pausa Con los amigos De Mercedes Benz A la hora de elegir Un camión Lo que más pesa siempre Es la confianza Por eso sí Buscás rendimiento Potencia y confort Buscás subirte A un Mercedes Benz Mercedes Benz Camiones de confianza Corte y seguimos Estamos con Cristian Edesma Y con toda la mesa Aquí en Última Vuelta Dale El mundo necesita El campo En su mejor versión Y ya El paso adelante Está en implementar A escala global Las soluciones Que ya tenemos disponibles Por eso en Speed Agro Además de ser especialistas En coadyuvantes Generamos protocolos De aplicación Llevando la eficiencia Más allá Del laboratorio Speed Agro The Greener Standard Del laboratorio El valor de la experiencia. Mercedes-Benz. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Tu perfume. Tus costumbres. Tus pasiones. Y esa adrenalina que sentís cuando pisás 450 caballos para llegar a donde querés llegar. Patrick, elegí tu propio camino. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, acá estamos en la segunda parte de Última Vuelta. Siciliano, Juan Siciliano, nos habla de las redes sociales y canales de YouTube. Dale. Sí señor, le voy a pasar a Silva y a Espataro, que son fanáticos de otro programa. El canal de YouTube para poder ver todo el contenido que tiene esta productora. Son las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, para seguir todo el contenido del automovilismo. Para mantenerte informado, www.ultimavuelta.com.ar Y nuestro canal de YouTube es Motor Deportivo. ¡Ah, qué bien lo dice! Ahí está. Allí Silva que se emociona, Espataro también y Neus también. Sí. Tenés los mejores momentos. De Última Vuelta, de máxima velocidad y de recta principal. Es programón recta, Dios. Es casi un orgasmo. Bueno, tranquilo. Cristian Ledesma fue hace ya, ¿cuántos? 25, 26 años. Cristian, que estabas en la Fórmula Onda y habías ganado ese concurso con una sola carta que mandaste y salió justo la tuya. ¿Puede ser? En el año 94 fue eso. 26 años. No fue una carta. Hasta un amigo de mi hermano me anotó en el programa, digamos, estaba Rubén Daray organizando el proyecto de ProDriver, dándole la prensa con el programa de él. Y, bueno, vino a dar una charla a Cámara del Plata y recién estaba empezando, digamos, la inscripción. Y un amigo de mi hermano le llevó la carpeta, Marcelo Venturi, le llevó la carpeta a Rubén Daray, la carpeta mía que venía del Cardi. Y ahí Daray le dijo, bueno, este es el primer anotado. Y ahí llegó el concurso. Bueno, has tenido una prolífica trayectoria en distintas categorías, ganando distintos campeonatos, yendo a Europa, incluso a probar un auto de la Fórmula 3000 Internacional. Escuchalo a Eduardo Ramírez, que fue tu manager, que fue un poco quien gestó esa idea de Europa para probar un auto de Fórmula 3000. ¿Qué dice Eduardo? Y lo compartimos con Cristian y toda la mesa. Dale. Cristian Ledesma surgió de un concurso de pilotos nacional que hicimos para seleccionar el mejor piloto que viniera del Cardi, ¿no? Eso lo ganó ampliamente. Entró a nuestro equipo en aquel momento de la Fórmula Honda, donde también ganó el campeonato con mucha soltura. Y lo proyectamos luego al equipo de Fórmula 3 sudamericana, que su compañero de equipo era el Pato Silva en aquel momento, que también pertenecía a este grupo de pilotos que estábamos proyectando. En ese momento yo me encontraba cerrando la negociación de Tuero para que entrara en Fórmula 1. Entonces, lo agarramos a Cristian y le decimos, mira, acá tenés un pasaje a Italia, tenés que ir allá, vas a ir y vas a probar un Fórmula 3000 del equipo Draco. Ponete esta gorra roja que te van a reconocer cuando bajes en el aeropuerto y te van a llevar. Esa fue toda la indicación que le dimos. Lo mandamos a la buena de Dios, sin el idioma, sin esto, sin el otro, con la gorra roja en la cabeza, a que lo espere el señor Morini en el aeropuerto. Bueno, termina la prueba y recibo un llamado de Morini. Me llama Morini en persona. Me dice, mira Eduardo, este piloto que nos mandaste, frena con el otro pie. Y continúa Morini y me dice, es maravilloso. ¿Era así? Porque Ramírez te iba a matar directamente si Morini le decía algo malo de tu prueba, de tu estilo de frenar con el otro pie, Cristian. Tal cual, fue tal cual. Y yo empecé a frenar con el pie izquierdo porque a mí, cuando me subí al Fórmula Honda, que más allá de yo manejar autos en la calle y demás, no había subido nunca un auto de carrera, digamos, de Fórmula. Y la primera vez que me subo, Willy Kislin me dice, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que frenar con el pie izquierdo. Y bueno, empecé a frenar con el pie izquierdo, me resultaba más fácil que con el derecho porque venía acostumbrado al karting. Y bueno, fue así. Cuando llegué a Italia, hice lo que venía haciendo cotidianamente. Y me llaman a una reunión, el primer día de pruebas, que fue bajo el agua, me llaman a una reunión al Motorhome, los dueños del equipo, los ingenieros de los motores, que en ese momento eran motores C-Tec, y el ingeniero que me habían puesto a mí de pista. Y bueno, empiezan a hablar en italiano, y viste que el italiano es un poco intenso cuando habla, es intenso. Y como yo no entendía nada de lo que me decían, más o menos sospechaba, me empiezan a contar por qué frenaba, me empiezan a indagar y a decirme por qué frenaba con el pie izquierdo. Y yo tranquilamente les decía, porque es lo que aprendí, así como podía, el ingeniero que tenía yo hablaba. Y me empiezan a cagar a pedo, porque suponían que estaba pasando el motor de vueltas, y le cobraban multas muy grandes al equipo si el motor lo pasaba en determinada cantidad de vueltas, y eso pasaba cuando frenabas con el motor en vez de frenar con el freno. Porque estaba frenando como 30, 40 metros más adentro que el piloto titular del auto. Y yo le decía que no estaba frenando, bueno, tuvimos una pelea ahí como 10 minutos, pelea, no, yo tratando de explicarle que no frenaba con el motor, que frenaba con el freno. Y bueno, empezaban a ver los datos, trajeron otra vez la computadora, empezaron a ver los datos, empezaron a ver la temperatura de los frenos, empezaron a ver un montón de cosas, y ahí me dice, pero vos estás frenando con el pie izquierdo. Sí, y bueno, ahí se empezaron a reír, se empezaron a, no sé, empezaron a cagarse de risa, y se terminó la preocupación de, lo que le preocupaba a Altano era tener que pagar la multa porque pasaban de vuelta al motor. Y ese era el problema. Entonces ahí le quedó grabado eso, usaba mucho el freno, de hecho, bueno, mi particularidad de poder frenar es poder usar, a veces tengo problemas de freno porque uso mucho el freno y uso muy poco el motor para rebajar. Y bueno, con toda esta época, digamos, el automovilismo ha ido cambiando, pero esas cosas no se pierden y fue así. Y cuando lo llamaron a Eduardo, le contaron eso, y Eduardo en principio me quiso colgar, y después, bueno, nada, fue una anécdota graciosa que se le acordaba Eduardo de la otra vez. Escuché una cosa, Cristian, y acá está el Pato, con quien compartiste de Fórmula 3 sudamericana, en el TC también, ¿no? Corrieron juntos en el equipo JP y llegaron a integrarlos juntos. No, no sé si estuvimos en el JP. No, en el JP no. No llegaron. Pero en otro equipo sí estuvimos, Cristian, ¿no? No recuerdo ahora, pero... Lo hace tanto que no me acuerdo. Igual, escúchenme, escúchenme los dos. Pongan mucha atención los dos. Acuérdense de esta maniobra. Ya la vimos mil veces, pero quiero verla otra vez. Balcar se le des maicilva, señores. Acá está, dale. Maniobrón. Maniobrón, ¿eh? Silva con el auto rojo, el 5, el 4. Le des maicilva con la Chevy. ¿Quién la cuenta? ¿El Pato o Cristian? Vamos, Pato. No, pero esta es la segunda, ¿o no? Ahí cuando... No, Iván, Iván, Iván. Lo que pasa es que esta maniobra no fue una maniobra. Fue durante toda la carrera que nos cagamos a Pablo durante 25 vueltas y solamente queda esta maniobra. Bueno, esta es la primera vuelta. Ahí, digamos, nos cagamos a autazos toda la carrera. Esta es la primera vuelta que vos podés doblar por afuera. Eso no pasa de factura, Cristian, ¿eh? No, y que bueno, en realidad, a ver, calculo que todos habíamos hecho lo mismo. Esa maniobra me parece que fue a mitad de carrera, por ahí, la verdad. Y la maniobra mía con la del Pato fue en la última vuelta. Totalmente. Yo lo dije eso y, de hecho, se lo dije en el podio al Pato ese día. Pero, digamos, esta maniobra quedó así y, bueno, fue... Pero, escuchá, Cristian, ¿se habían enojado los dos por todas estas peleas de la carrera o se bajaron y se saludaron? ¿No se hubiste enojado, Pato, al podio? No, pero, a ver, en el momento sí, pero después la realidad es que la última vuelta y es la última vuelta, ¿viste qué va a ser? Igual lo apretaste un poquito, Cristian, ahí, ¿no? No, pero para esto viene una carrera no la barría, que, de hecho, tampoco... Que, bueno, yo hice el trompo, el Pato estaba peleando el campeonato y yo hice el trompo para no chocarlo. Totalmente. Y, a ver, yo estaba enojado, como ese día el Pato estaba enojado porque perdió la carrera, son calenturas del momento, pero, digamos, si hay alguien de que... Creo que todos hubiesen hecho lo mismo. Estaba a 60 kilómetros de mi casa, hacía como 12 años que no ganaba el Chevrolet. Era la última vuelta. O sea, si me dejaba pasar, prefería que me putee Silva y que no me puteen 50.000 personas que estaban mirando la carrera. Era sencillo. Le des más, pero no me contestaste la pregunta. Lo apretás un poquito al Pato ahí, ¿no? Un poquito. No, pero no pasaron nada. ¿Cómo te gusta la sangre, Siciliano? Un poquito. No, un poquito no, lo apreté. O sea, lo llevé un poquito más allá del límite. Él, con la rueda izquierda, toca un poquito la tierra, tiene que levantar. Y cuando vamos abajo del puente, el Pato de Caliente me pega. Tecno hicimos el trompo de pedo y no fue una masacre. De casualidad. ¿Vos sabés que yo siempre digo que nunca lo charlamos? Yo lo que, cuando salimos despacio de la curva a la derecha, que en realidad no mostraron la imagen, porque siempre mostraron la maniobra que vos doblas por fuera. O sea, cuando yo quiero sacarle el auto y tirarme por fuera a la izquierda, pero como Cristian sale sin radio de giro, los dos salimos sin radio de giro, la hace muy lenta a la izquierda. Cuando la hace muy lenta y yo quiero sacar el auto y pasarlo por tirar el auto por fuera, lo rozo. Y cuando lo rozo, veo que se le pone todo el auto de costado. Y, ¿viste? Cuando decís, no, por favor, no hagas el trompo, porque quedaba como un tarado, quedaba de caliente. Y no era de caliente. Yo quería intentar otra maniobra. Gracias a Dios el auto de Cristian no entra en trompo y terminamos la carrera primero y segundo y hoy podemos hablar de esa neta. Porque si no, hablábamos de un zafarrancho. Ese año era el 2008. Estaba Cristian con la Chevy número uno. 2007, 2007. ¿2007? Porque estabas con el número uno, me parece. No, el 15. Ah, el 15. Hablando de la Chevy con la que ganás en el campeonato en el 2007, vamos a poner algunas imágenes y hoy pasás a la estadística como el tipo. El último campeón en una temporada regular y el que quizás fue quien formó la idea de los play-offs que después se ejecutan a mediados de 2008. El padre del play-off. Fue el patu, ya no tengo otro yo. Es verdad, sí. Qué campeonato, Cristian, del 2007. Qué increíble campeonato. Terrible, cosa que me parece que hoy, después de eso fue, digamos, bueno, ya obviamente con la Copa de Oro, ya impensado poder hacerlo. El pato venía a poder hacer algo parecido en 2008. Y era más lindo antes cuando podías ganar tantas carreras en el año o después que fueron con peso, con esto, con aquello, con él, lastrando y poniendo en letraba al tipo que repetía victoria, Cristian. No, pero ahí ya se ponían kilos. Una carrera en Río Cuarto, yo siempre tengo el recuerdo, estábamos con Ávila, no me acuerdo qué año fue, 2001, 2002, o 2003, por ahí. Largamos en Río Cuarto una carrera con Guillermo, largó primero Guillermo, no me acuerdo si primero Guillermo, los dos en primera fila. Los dos con 180 kilos. Hoy sí, hoy sí sería impensado poder correr con tanta cantidad de kilos, porque yo calculo que hoy le ponés un auto de ahora con la competitividad que hay, le ponés 180 kilos y no clasificás ni 20 en esa pista, me parece. Hoy sería impensado. Cristian, el año que más cerca estuviste de ser aquel Ledesma del 2007 fue el 2014, en el turismo carretera después. En el 2014 tuve un año brillante, lo que pasa que Rossi tuvo brillante y dos estrellas. O sea, fue un campeonato totalmente raro, atípico. Atípico no, o sea, tuvimos dos desfuncionamientos, dos autos terriblemente contundentes, donde el promedio que se hizo en el campeonato general fue extraordinario. Y bueno, terminó ganando Matías, pero si no, era un campeonato, digamos, para poder ganar, no para poder ganarlo porque lo ganó Matías, pero un campeonato de que si no existía ninguno de los dos, iba a ser un campeonato normal. Fue un campeonato brillante con respecto al resultado de los dos en todas las carreras. Cristian, creo, creo, hay muchos ítems dentro de tu trayectoria, pero uno de los más grandes fue con este muchacho que está acá al lado mío, con Emiliano Espantaro, cuando ganan los 200 kilómetros. Ponían alguna imagen, ponían alguna imagen, y entre los dos refresquen esa victoria. Un fin de semana de Duca había arrancado muy complicado el día viernes. Por eso, por eso. Marichatrán en la curva 1 había arrancado. Claro, a ver, Cristian, ¿cómo fue eso? Y la verdad que no quería correr, no es que no quería correr yo, o sea, por ahí Emiliano lo quiere contar o lo cuento de otra forma. Yo soy medio tosco, medio bruto para contar ese tipo de cosas. Pero bueno, Emiliano me convenció, yo le dije que si corría, corría con él. Y Sergio también, Polse. Tengo una relación con Sergio, de los pocos amigos que tengo en el automovilismo, donde me dio muchas oportunidades, donde podemos trabajar juntos, y la verdad que disfruté mucho de poder trabajar con ellos y poder pasar un fin de semana. Entonces, bueno, me lo debía. Corrí con Emiliano, y bueno, Maxi Juárez aprovechó la situación de que yo venía el año anterior de poder correr, y bueno, tenía experiencia. Venía de manejar estos autos, entonces me usó todo el viernes de caballito de batalla para probar el auto, porque un auto nuevo que se ponía en pista ahí. La realidad es que el auto cero kilómetros lo puse en pista yo. El viernes. ¿Y? Y bueno, lo terminé remachando en la curva. Contame qué sentiste cuando viste el auto destruido, todo roto. Pobre. No, entre mí me puteaba y digo, ¿qué tengo que estar haciendo acá? Quedar como un boludo delante de todo el mundo. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Yo quería desarrollar el auto, quería ir rápido, quería buscar el límite para poder lograr que, qué sé yo, el día de mañana Emiliano tenga la posibilidad de poder pegar el campeonato. Pará, pará, que quiero que espantaro diga qué sintió él cuando le dijeron, che, se pegó Cristian y el auto está en una bolsa. Cuando vi la cámara y viste que el auto explotado en el otro costado de la pista, se ha ido para allá, pegó contra el perdón y lo devolvió contra el otro lado, estaba en el otro lado de la pista. No, yo pensé que no corríamos, yo pensé que no corríamos. No, pero después de ver la cara de Cristian me preocupé por cómo estaba Cristian, no por el auto. Ah, sí. Y estaba destruido Cristian. Y el domingo en la mañana le dije, ey, boludo, le digo, mirá que está lloviendo, mirá que la podemos ganar, eh. No me creía y la terminamos ganando. ¿En serio no lo creía? Una locura cómo trabajó ese equipo el sábado. Increíble, increíble. Es un equipo, el equipo de Pulse con Pulse a la cabeza es, tendrían que hacer una novela de la carrera, porque es de telenovela el equipo en general, porque él es muy así, ¿no? ¿Y por qué lo habías convencido vos a Ledesma? Que dijo, yo no quería correr, me convenció a Spataro. ¿Cómo lo convencí? No sé cuántas veces lo habré llamado, pero 10 veces por lo menos. Cada vez que me lo cruzaba en bañón en pie, dale Cristian, tenés que correr conmigo, dale que podemos ganar la carrera. Así todos los días. No, no, no me rompás las bolas, me decían. ¿Y por qué no querías vos, Cristian? Y después, es larga la historia. Ah, sí. Es larga la historia, estaba un poco... Había corrido el año pasado. Claro, había corrido con Renault y había... Claro, me imagino, ¿no? Había corrido con Renault, que me habían dado la posibilidad, digamos, había entrado al proyecto por Sergio, por Bolse, que había sido, digamos, era equipo satélite de Renault. Y habíamos tenido algunas diferencias en las cuales me pareció bastante injusto por, digamos, por todo el trabajo en general que se había hecho en el equipo y que había hecho yo en función de, en ese momento, para con la marca. Y me pareció no haber estado retribuido. Y, bueno, ya cuando estaba un poco ejecutado ya el tema, dije lo que pensaba, afil a mi estilo. Y, bueno, nada cambió, ni nada va a cambiar, ni nada. Pero, bueno, me quedé con la buena sensación de poder decir lo que pensaba, obviamente siempre con respeto y demás. Y, bueno, estaba un poco enojado por esa situación, que me pareció, como yo, no habíamos sido retribuidos por todo lo que habíamos aportado. Así haya sido para ellos muy poco. Para nosotros había sido muy intenso, muy valioso, y trabajamos siempre en función de eso. Entonces, no me había sentido un poco retribuido. Entonces, estaba caliente y no quería correr. Bueno, ¿y cómo hizo Spataro para convencerte? ¿Qué te dijo? Dice, lo llamé 200 millones de veces. ¿Cómo te convence? Pero, pará, me llamó 200 millones de veces, Emiliano me secó la planta durante un año. Y, fijá, no sabés lo que me secó Sergio. No, claro, claro. O sea, fue, y Pablo, Escalerandi, lo mismo. O sea, todo, digamos, fue el grupo. Y, la verdad, lo que me motivó, porque hemos, la verdad que en todos estos años todos nos conocemos y todos sabemos con quién tenemos que confiar. Y con Emiliano hemos tenido un montón de, por ahí, de cosas que básicamente siempre fueron en pista. De Emiliano nos conocemos, yo lo conozco a él desde que yo corría en la Fórmula Honda. Y hemos tenido diferencias en pista, pero en su momento ya la hacemos, en mi caso, cuando vas pasando una época, una etapa de tu vida, vas conociendo a la gente y por ahí vas dejando cosas de lado. Y Emiliano es uno de los tipos que, digamos, que podés trabajar y son de los tipos como el Pato, como hay una cantidad de personas que yo confiaría para poder armar un proyecto y que sé que son de buena leche, ¿no? Más allá de las personalidades de cada uno. Y aparte de eso, la posibilidad de darle al equipo, digamos, lo que terminó siendo, más allá de cómo terminó todo y demás, cómo se fue dando el fin de semana de poder darle la posibilidad de poder pelear en la carrera. Yo sabía de que podía de alguna forma colaborar de alguna forma y también era retribuir al equipo todo lo que había hecho a Pulse en este caso y al Sporting, todo lo que habían hecho por mí los años anteriores. Cristian, gracias por estar en el programa. Muy, pero muy gentil. Ah, para, me dicen que vamos a seguir. Vamos a seguir. Quedate un rato más entonces. Dale, quedate un ratito más, ¿puede ser? Dale, me quedo un rato. Dale, quedate un ratito más. Yo quiero hablarles de Pirelli y cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontré el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. Y con los amigos de Spidagro que felicitan al ganador de cada fecha porque para superar a todos primero hay que superarse a uno mismo y esa carrera es la más difícil de todas. Pausa y seguimos. Dale. El Cran informa al conductor la presión de los neumáticos pudiendo repararlo antes que el daño sea mayor. El mundo necesita el campo en su mejor versión. Y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Spidagro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Spidagro. The Greener Standard Nuevo Renault Sandero RS La adrenalina está en nuestro ADN Nuevos Puma Lubricants con tecnología Smart Motion Protección activa y máxima limpieza para mejorar la performance y prolongar la vida útil del motor. Puma Lubricants La más alta calidad para la más alta exigencia. Termas de Río Hondo Es vida. Señores, momento del podio. En este bloque, Lustop Argentina, empresa líder en el mercado de herramientas, te invita a visitar sus redes para conocer la amplia gama de herramientas para equipar tu taller. Compresores, soldadoras, máscaras, grupos electrógenos. También podés encontrarlos en Montevideo, Uruguay con su tienda Lustop Go. Presenta el podio y este es el número 3. Dale. Lustop presenta el podio de última vuelta. Puesto número 3. Y este podio te lo dedicamos a vos, Ledesma. Lo que viene ahora, esto es 2014, Eduardo. Buenos Aires. Galvez. Exactamente. Campeonato de Rossi. Relatá eso, Cristian. No, nada. Después de haber sido un fin de semana bastante intenso. Peleaban mano a mano el campeonato ustedes. Claro, rompe motor Cristian en la serie. Exacto. Y Matías Rossi tenía que finalizar la carrera y ahí está el abrazo, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo viviste? Aparte frente a la 15, contalo. Y fue la realidad que cuando terminó la carrera pregunté cómo había salido, cómo había, a ver si, digamos, si Rossi había terminado. Me dijeron, te felicitamos, hiciste una carrera extraordinaria. No nos alcanzó, pero, bueno, dimos pelea, salió campeón Rossi y estoy llegando al, digamos, ahí a la 15, había parado Matías y lo veo a Matías parado. todo esto desde que terminó la carrera hasta que ahí pasaron, no sé, 10 segundos de la vez pasada. Y lo veo a Matías y nada, frené para saludarlo y, digamos, pensé que, no pensé que se iba a bajar. Esa es la realidad. Y me puse atrás y le pegué unos autazos de atrás pensando que iba a, digamos, como para saludarlo así, como para poder salirme e ir. Y resulta que veo que abre la puerta y que saca el pie y quedé trabado atrás de él y, bueno, lo voy a saludar, bajé a saludarlo. Fue así bastante, bastante espontáneo. Bueno, después se generó todo lo que se generó, pero necesitaba, digamos, rendirle homenaje al tipo que me había ganado el campeonato y habíamos tenido una pelea durante todo un año fantástica y, bueno, lo ganó el mejor. Lo ganó él y necesitaba rendirle homenaje y qué mejor homenaje de poder rendírselo a que te lo rinda el tipo que peleó el campeonato con vos. Yo ya lo había hecho en el 2003 en la técnica con Besone, lo que pasa que, bueno, no salió por ningún lado. Qué fenómeno. Qué bárbaro. Ya estamos de nuevo con Cristian, tuvimos un pequeño cortecito del audio. Mientras tanto, presentamos con los amigos de Lustov el podio número 2. Dale. Puesto número 2. Bien, Eduardo, estamos entrando ya cerca de las 12 de la noche. Mañana 8 de mayo se cumplen 38 años de la muerte de Gilles Villeneuve. Un fenómeno arriba de la Ferrari, un tipo que se brindó por el show. Esto es en tres ruedas, esto es Holanda 79. Acá pierde el campeonato del 79. Arrastró toda la Ferrari durante toda la vuelta creyendo que podían cambiarle la goma cuando llegan le dicen no, negro, bajate. Se rompió todo. Está todo roto. Bueno, ahí se bajó y pierde casi el campeonato con Jodie Jepter, ¿no? Un ídolo tremendo. 66 carreras. Está la pelea con René Arnoux. Esto es España 81, No, esto es Francia 79, Dijon-Prenouis 79. Defina en el segundo puesto Villeneuve y René Arnoux. Pero miren esto. Esto fue mano a mano toda la carrera. Hoy lo charlábamos y era impresionante. Una batalla increíble. Villeneuve con problema y se dieron a romper. Impresionante. Una lucha increíble y que todas las épocas la hemos visto seguramente esta batalla porque de las lindas lindas de la Fórmula 1. Duró toda una vuelta y a punto tal fue tan importante que quedó en un segundo plano la primera victoria de un Renault Turbo con Jean-Pierre Yahuil. Mirá lo que fue la última vuelta. ¿Se extraña esto? ¿Es pataro, pato en la Fórmula 1 o en el automovilismo de hoy? No, pará, pará. Acá estamos viendo una vuelta de una carrera aburrida. O sea, si vos me querés decir que por esta vuelta la Fórmula 1 era lucha en todas las posiciones no, no, no. Hoy ni siquiera una vuelta esta me da la Fórmula 1. Bueno, bueno, bueno. Hoy sí. Acá tenemos el vuelo final de Gilles. Disculpen la interrupción. Lamentablemente venía detrás Belfico 82, ¿no? Venía detrás de Eugen Mas. Se lo lleva puesto y el vuelo que termina lamentablemente con la vida del canadiense. Exactamente. Un ídolo, ¿eh? Un ídolo. Un ídolo total porque despertaba muchísima pasión desde lo que hacía arriba de la Ferrari, Eduardo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, ¿vos lo seguías? ¿Te gustaba el estilo de Gilles? Sí, sí. Era muy espectacular. Éramos chicos pero sí, se veían. Y vos sabés que yo tengo la imagen de esta carrera. Mira. Tengo la imagen de haberla visto y fue algo increíble. Increíble. Tal cual. Bueno, puesto número 1. A ver qué dicen. Dale. Puesto número 1. ¡Puesto número 1! ¡Puesto número 1! Gran evento se viene. Me acomodo porque esto es para sacarse... ¿Te falta el bronceador? Sí, sí, totalmente. Lo vi bastante cómodo. Sí, sí. Se viene el TC virtual óvalo abierto de Rafael. ¡Epa! Sin ninguna chica. Esa la corro. Esa la corro. Mirá. Mirá vos. Exactamente. Esa la corro porque ahí sí tengo huevo para correr en el virtual en el óvalo de Rafael. ¿Y con el TC? Ah, sí. Claro. De realidad, la realidad. No, con el virtual. Prueben con el virtual. Tranquil. 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 Una vez TC2000 la corrió. ¿Vos corriste ese TC2000? No me acuerdo. No, teléfono. Otra vez teléfono. No lo puedo creer, Romualdo. Pero por favor. Perdóname, perdóname que llama el señor Romualdo Cablecaptor. Buenas noches, Ruiz. Buenas noches, Ruiz. ¿Usted está bien? ¿Está lúcido o está medio bebido? Perdóneme, ¿eh? Estoy con el barbijo. Con el barbijo. Me parece que estaba con alguna... ¿Me escucha, Ledesma? Sí. ¿Ledesma? ¿Me escucha, Ledesma? Lo escucha, sí. ¿Ledesma? ¿Me escucha, Ledesma? Sí, me escucho. Le quiero preguntar hoy a Cristian Ariel Ledesma. Usted, Cristian Ariel, que es un hombre de las dunas marplatenses, de los Fesh Fesh de la zona atlántica argentina. ¿Se animaría a correr un Dakar con Espataro y Silva, los tres? ¿Se animaría, Ledesma o no se animaría? Mirá, por lo que veo, conocés pocos Mar del Plata. En Mar del Plata no hay dunas. ¡Dunas! ¡Dunas desiertos! Pero está el acantilado. Pero sí, pero remasa. Chao, captor, chao, captor. Remasa era un poquito. Chao, lo corto, captor. El captor no sabe ni dónde estamos parados. Pero hay dunas en la costa argentina. Capaz que no conoce la costa argentina. Cristian, gracias, Cristian. Gracias a ustedes, don Cariño. Abrazo, gracias por estar. Gracias a todos en la mesa. Nos reencontramos la próxima semana aquí en la pantalla de Discovery Tour. Pásenla listo. Ustedes gustan los barolí para ustedes. Ustedes gustan los barbijos.